Al día de la fecha, en nuestro país, 387 son los casos confirmados de coronavirus, de los cuales 247 tienen antecedentes de viaje al exterior, 84 tienen transmisión local comunitaria. Un caso no tiene antecedentes de viaje ni contacto estrecho y son 55 los casos que se encuentran en investigación epidemiológica. Estos casos se encuentran en 18 provincias de nuestro país, se ha sumado a la confirmación de casos la provincia de La Pampa, 63 son los pacientes que ya han sido recuperados y dados de alta. Tenemos 6 fallecimientos a la fecha, dado que se han incorporado 2 casos en el día de ayer, un caso de 53 años, varón, sin antecedentes de enfermedad asociada, y un caso de un varón de 71 años con antecedentes de diabetes y obesidad. Son 1.453 los casos que han sido descartados negativos por el Anlis Malbran y 1.735 los casos que luego de la evaluación epidemiológica han dado negativo y han sido descartados. Esto se produce en un contexto en el cual, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, son 372.757 los casos confirmados y en las Américas son 49.444 los casos confirmados. En relación con la variabilidad epidemiológica, como siempre venimos diciendo, ya se puede ver como el número de casos importados relacionado con el número de casos relacionados con la importación y el número de estos 55 casos que están en investigación, en investigación significa que cada una de las jurisdicciones está buscando fuertemente el nexo epidemiológico y el contacto y en caso de no encontrarlo, la definición es este inicio de la transmisión comunitaria en algunos lugares. Dijimos que Chaco está trabajando fuertemente en las medidas de contención y mitigación y que en el día de ayer se ha definido este inicio de transmisión comunitaria en lo que es AMBA, en lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, siempre haciendo notar y haciendo hincapié en que el indicador de la intensidad de la transmisión comunitaria es la ocupación de las camas y la sobrecarga del sistema de salud, sobre todo en terapia intensiva y que esa situación no se está evidenciando en este momento, por lo tanto el desafío es seguir trabajando en esa vigilancia y seguir trabajando en monitorear esta situación epidemiológica que en un principio era fundamentalmente solamente personas importadas, solamente personas que tenían antecedentes de viaje y en este momento ya se está trabajando con los contactos estrechos y contactos de esos contactos e identificando a alguna persona sin ese vínculo. Otro mensaje muy importante, sobre todo en este momento en el cual termina el fin de semana largo y seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio, es quiénes son los casos positivos. En Argentina de los 387 casos positivos, el 60% es el sexo masculino y el 41% es el sexo masculino, la mediana de edad es de 44 años y cuando la dividimos por grupo de edad, entre 0 y 14 son 7, entre 15 y 59 son 305 casos y mayores de 60 son 71. Entonces cuando nos preguntamos por qué todos nos tenemos que quedar en nuestra casa, la respuesta es porque los que más se infectan son los más jóvenes, son los activos, son los que circulamos más por todos lados y son los que le pueden transmitir esa infección a quienes tienen más riesgo de fallecer y morir que son los mayores de 60 años. Cuando nos preguntamos por qué le recomendamos tan fuertemente a las personas mayores de 60 años y a las personas que tienen factores de riesgo que se queden en su casa, que realmente extremen las medidas de distanciamiento social, de higiene de manos y de higiene respiratoria, es porque un contacto con alguien joven, aunque tenga una infección leve, aunque ni siquiera sepa que está infectado, puede ser determinante para infectarse y tener una complicación. Entonces tenemos que trabajar fuertemente para cumplir las recomendaciones para que en este momento que termine el fin de semana largo, no tengamos un aumento de la circulación de personas que no sea esencial, que tengamos el cumplimiento de las normas y que no aflojemos porque por supuesto que a medida que pasa el tiempo se hace más pesado cumplir la cuarentena, cumplir el aislamiento social, pero siempre tengamos en mente cuál es el motivo por el cual tenemos que hacer ese esfuerzo y siempre tengamos en mente cuál es el objetivo, aunque todavía no sea difícil identificar que estamos en un momento en el cual no ha sucedido lo que está sucediendo en otros lugares y lo que va a determinar y tratar de minimizar la posibilidad de que eso suceda es el cumplimiento de las medidas que ya están implementadas, que fueron oportunas y que son realmente drásticas, pero lo que va a definir cómo va a evolucionar esa curva, cómo vamos a poder achatar la curva, es cómo y cuánto cumplamos esas medidas. Vamos a pedirle a la doctora Khan si nos cuenta algo muy, muy importante en relación a la vacunación en general y a la vacunación antigripal en particular porque se está trabajando fuertemente para dar respuesta a la vacunación. En Argentina ya se distribuyeron 1.400.000 dosis de vacuna antigripal adultos, 800.000 pediátricas, 470.000 APAMI y eso ha sido un esfuerzo inmenso del equipo de salud nacional y de cada provincia para recibirlos y empezar esta estrategia a pesar de la cuarentena y cumpliendo las recomendaciones.